Hola, bienvenidos al último video del año el día de hoy les quiero enseñar que me voy a meter un poco más al diseño orgánico aquí con Blender y pues, bueno, lo que vamos a hacer es les voy a mostrar un poco de lo que es Blender Blender tiene comandos, por ejemplo, si presionan solamente la letra A se seleccionan todos los sólidos o todo lo que tengan aquí en su escena si presionan la letra X, se borra y le dan OK y bueno, por ejemplo, aquí tienen los planos X, Y, Z vamos a verlos desde arriba, desde Z y por ejemplo, pueden dibujar, por ejemplo, Shift A es para mostrar los comandos de los dibujos 2D y aquí pueden ver, por ejemplo, unidades en este pedacito que se llama escena y vamos a ponerlo en milímetros y siempre lo tienen que cambiar a 0.0001 ok, bien ahora, como vamos a ver medidas por ejemplo, tienen que presionar la letra N y aquí en Transform dice Objeto entonces vamos a ponerle un milímetro por un milímetro solamente en X y Y porque solamente aquí también está la escala vamos a darle 1 en X para que sea escala 1 en 1 y vamos a bloquear ok también aquí en... vamos a ver en... vamos a ver... en Transform... aquí está la escala 1 en 1 aquí bien y para ver las medidas tienen que estar aquí en Edit en Preferencias y aquí le van a poner Measure Lelt y tiene que estar activado tiene... si está activado lo cierran y ya le pueden poner cotas ¿cómo le van a poner cotas? aquí en Tool van a ponerle Transform y tiene que estar en Modo Edición ok entonces vamos a ponerle Item View aquí en View y le van a poner Measure Leltools y le van a dar click aquí en Show y le van a dar Segment y les va a aparecer aquí aquí por ejemplo les va a aparecer pues X, Y, Z los ángulos diferentes cosas para la medición pero por ejemplo aquí en Configuración déjame un segundito Scale Units aquí lo van a cambiar a milímetros y aquí tienen que revisar también lo que es la escala por ejemplo vamos aquí a Item vamos a cambiar otra vez a Modo Objeto tiene diferentes modos aquí en Dimensiones van a ponerle 1x1 y ya está escalado 1x1 vamos a ponerle aquí Dimensiones X y Y 1 milímetro por 1 milímetro y aquí aparecen las cotas 1 milímetro por 1 milímetro vamos a ponerle aquí también donde dice Tool vamos a cambiar a Modo Edición aquí en View pueden por ejemplo los planos que son pues como las las cotas aquí las van a ver vamos a Measure Tools aquí en Items Items ok le van a dar aquí Expand All y aquí pueden mover las cotas de modo y pueden ir acomodando las cotas vale vamos aquí cambiarlo pueden cambiar el tamaño de las cotas hacerlo más grande más chico entonces bueno esto es lo que se puede hacer en Blender o sea se pueden hacer muchas cosas pero apenas voy empezando entonces les quería compartir este pequeño avance que llevo hoy voy a estar repracticando y pues bueno este es el último video del año les deseo feliz año nuevo que se la pasen muy bien que todos sus propósitos se cumplan y síganse preparando hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!